Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos, un día más en Intel Leaks, hoy os traemos un vídeo bastante interesante porque vamos a estar viendo algo que ha salido hoy mismo y que podréis ver ahora mismo en vuestras pantallitas, se trata del Mario 35 aniversario. He estado echando unas partidillas para ver cómo funciona, explicaros básicamente cómo funciona y vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a darle a batalla de 35, a la batalla especial no he jugado, así que luego veré de qué trata, vamos a darle aquí y os voy a explicar conceptos, aquí tenemos un selector de niveles que se va desbloqueando básicamente cuando vamos completando los niveles de los mundos, es decir, el nivel 1, 1, 1, 2, etc, 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 ¿vale? Y supongo que según vayamos pues desbloqueando los niveles que se desbloquean cogiendo la bandera del final, ¿de acuerdo chicos? Pues irán desbloqueando mayores dificultades en cuanto al sentido de los jugadores que nos vamos encontrando en las partidas, ¿vale? Supongo que funcionará así, no sé cómo irá al matchmaking, seguramente sea aleatorio, no vaya por victorias, pero es muy difícil ganar, aunque son 35 personas, es muy difícil ganar chavales porque te están mandando continuamente enemigos. Tenemos sistemas tácticos de batalla aquí arriba que podemos estar eligiendo con el joystick derecho, podemos atacar al que menos tiempo tiene, podemos contraatacar al que nos está atacando a nosotros o podemos atacar al que menos tiempo en aleatorio o al que más monedas tiene, ¿vale? Básicamente es importante coger monedas chavales porque ahí arriba a la izquierda estáis viendo que hay una especie de menú oculto y ese menú oculto lo que ocurre es que nos va a dar una especie de selector de objeto aleatorio, ¿vale? Es como si comprásemos una loot box, chavales, así que es importante coger las monedas pero tampoco entretenerse mucho porque hay que matar enemigos para mandárselo a los demás, ¿vale chavales? Vamos a aprovechar que tenemos la estrellita para matar a bastantes enemigos, ¿vale chavales? Y vamos a ver en qué posición vamos a quedar porque, como ya os he dicho antes, es bastante difícil el maldito juego este en modo de 35 jugadores, ¿eh chavales? Lo que tenemos de bueno ahora mismo es que tenemos el disparador, ¿vale? Tenemos los disparos para ir rompiendo, bueno rompiendo, matando a los enemigos y la verdad es que es bastante bueno eso, ¿eh? Ojo, cuidado, cuando llegamos a 20 monedas podemos comprar eso que os he dicho antes, chavales Y yo creo que aquí interesa más defenderse, chavales, no sé Como mierda se han hecho eso de mandarme las plantas esas, las plantas pirañas esas, pero bueno Supongo que efectivamente, bueno, podemos ir por arriba, pero vamos a ir por abajo Yo creo que lo más rentable es ir por abajo, chavales, para ir matando enemigos y básicamente mandárselos a los demás Ah, que las plantas pirañas son eso, vale, son las de las tuberías las que mandamos a los demás jugadores que nos están, que están jugando con nosotros Perfecto, ojo que vamos el 11, chavales, ojo cuidado, ojo cuidado chavales que vamos el 11 A ver, podemos pasar a otro mundo directamente, efectivamente podemos pasar a otro mundo, chicos Bueno, pues vamos a pasar al mundo 2-3, por ejemplo Tiene la trampita esta, vamos a mandar Ojo, vale, vale, perfecto, yo creo que esto viene bien, chavales, para mandar a los Magikars estos Siempre los llamo Magikars, chavales, sé que no son Magikars, son Oh, 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 oh Holy moly, chavales, yo creo que viene bien venir a este nivel porque puedes matar Yo creo que es más fácil matar a la gente, es más fácil que te maten a ti, evidentemente, también Pero es más fácil matar a la gente Si no te caes, informer, si no te caes, tío Joder, con lo bien que iba, tío, que iba el séptimo Iba el séptimo Yo creo que la clave está en ir en este nivel, chavales Porque supongo que los peces esos voladores que vamos matando Irán apareciéndole en la pantalla normal a los demás Y será más fácil de matar a los otros, eh Así que, ojo, cuidado, chavales, eh Vamos a ir, bueno, vamos a empezar por este Pero luego vamos a hacer la trampa de ir al 2-3 2-3 quiroquear al mundo ese Y vamos a mandarles enemigos que no esperan en las primeras pantallas Porque supongo que los demás seguirán el recorrido normal No sé, no lo he visto, ¿vale, chavales? A lo mejor otra gente estaba siguiendo la misma táctica que yo Pero esa táctica es muy buena, eh, chavales Cuando vayáis al segundo nivel, ir por la tubería de arriba Vamos, no coges la tubería normal, ir por la de arriba E ir a la de los peces Porque, eh, sobre todo ir a la de los peces Si tenéis el disparador, eh Si tenéis el Mario de fuego El disparador Madre mía, informer Que bien te explicas, compañero Si tenéis el Mario de fuego, ¿vale, chavales? Porque supongo que esos peces Tío, mira Voy a atacar a otro Voy a atacar a otro Porque los que me están atacando a mí Estaba con la táctica del contraataque Pero es que lo que me están atacando aquí A mí me estaban enviando muchos enemigos Y me estaban atacando varios a la vez De hecho, ahora mismo me están atacando varios a la vez Otra vez Vale Cogemos monedas también ¿Ves que tengo 54 monedas, chavales? Y tengo una especie de loot books Que puedo comprar ahí arriba Justo encima estaba ahora Bien, vamos Vamos a aprovechar que tenemos estrellas, chavales Para ir matando enemigos Y avanzando en nivel Ojo, cuidado Ojo, pues le estoy pillando bastante la táctica ahora mismo, ¿eh, chicos? Hay que tener cuidado Porque te pueden aparecer enemigos del cielo Repentinamente Y te pueden reventar ¿Vale, chavales? Y voy muy rápido Así que cuidado con eso, chicos Esa caja No la voy a usar ahora La voy a usar después Para que veáis cómo funciona Pero básicamente es como una especie de loot books ¿Vale, chicos? Vale, vamos al 17 de 35 Sobre todo defenderse muy bien, chavales Hay que defenderse muy bien, chicos Aquí Yo creo que más que avanzar en el nivel como tal, chicos Hay que ir, pues básicamente Defendiéndose de los enemigos Lo del tiempo no sé cómo funciona La verdad, ¿eh? He estado intentando ver cómo funciona lo del tiempo Pero es que Según vas avanzando Pues básicamente Según vas matando enemigos El tiempo que tienes va aumentando Así que Supongo que eso será para que la gente vaya matando también A personajes Y que no pase de ellos ¿Vale? Porque evidentemente, ¿veis? Puedes pasar de ellos Y será una forma de matarte también Si no juegas matando a personajes Que te vayas encontrando Pues, oye ¿Qué pasa aquí? What the fuck? ¿He vuelto a empezar este nivel? ¿What? Vale, parece ser que la trampa esa Ahora no funciona, ¿no? Y vuelves a empezar en el mismo sitio Debe ser Debe ser que cuando Desbloqueas por primera vez el nivel Luego no sirve Y te devuelve al mismo sitio, chavales Vale, pues la trampa esa que tenía yo Bueno, trampa, entre comillas El hack ese No funciona para cuando juegas Por segunda vez Debe ser que eso funciona La primera vez que vas descubriendo niveles ¿Eh? Si haces lo mismo luego No te cuenta Y no te lleva al nivel Yo quería ir al nivel de los peces, tío No me ha llevado básicamente por eso Yo creo A ver Vamos ahí, cuidado Ojo, cuidado Vale, matamos a eso Vale Vamos los décimos, chavales Aguantar Vamos a aguantar aquí Madre mía Vamos a aguantar Vamos a aguantar Perfecto Vamos matando Pues vamos al contraataque Y vamos Ah, vale Que es que Vale, vale, vale 1-3 y 1-1 ¿Veis? Vale, es que no me he dado cuenta O sea, te van apareciendo diferentes mundos Vale, vale Perfecto O sea, que te van apareciendo diferentes mundillos No es el mismo todo el rato Pensaba que me iban a aparecer los de los peces Porque pensaba que era lo mismo lo que iba a aparecer Pero no Parece que no es lo mismo, chicos Cuando vas a las tuberías esas No te aparecen los mismos niveles que antes Vale, vale, vale Perfecto Yo pensaba que sí Yo pensaba que sí Digo, tengo la táctica perfecta para ganar Pero no No tengo ninguna táctica, chavales Sinceramente Porque te va cambiando la táctica cada vez Que juegas Eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno porque le da variedad Mira, chavales He comprado He comprado Una loot books para nada Pero bueno Tengo suficientes monedas Como para poder seguir comprándolas Así que Perfecto Vamos a comprar otra A ver qué me da Una seta Pero ¿para qué quiero una seta ahora? No quiero setas No quiero setas Que ya soy grande Vale, perfecto Somos novenos Tenemos que matar a alguien Tenemos que matar a alguien Vamos a por el que más monedas tenga, chavales El que más monedas tenga Es un peligro Porque puede estar comprando Todo el rato Puede estar comprando todo el rato Loot books de esas Y no morir Básicamente Ojo, cuidado, que nos quedamos sin tiempo También Supongo que el tiempo Cada vez irá más rápido Para que no se haga Haga eterno esto Porque puedes estar aquí En modo supervivencia Todo el rato Me quitaron Mierda Me quitaron Los disparos Vamos a comprar algo Dame disparos Por favor Me da una estrella Bueno, me sirve Me sirve, chavales Me sirve, me sirve la estrella Mando una estrella Me sirve Para coger tiempo Ahora Ojo Vale, compramos otra Me dan otra estrellita Perfectísimo Ojo, cuidado, eh El gameplay más intenso De la historia, chavales Holy moly Holy moly 200 segundos Compramos otra cajita De loot books Dame una estrella Por favor Gracias 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 por esa estrella Chavales Ojo, cuidado Madre mía Esto se está poniendo Muy intenso Chavales Me cago la leche Vale Seguimos los séptimos Esto se puede alargar Toda la vida Esto se puede alargar Toda la vida Como un partido De quidditch Vale Pasamos Por aquí Básicamente Está El reto está En no caerse Si no te caes Lo tienes, chavales Si no os caéis Lo tenéis, eh Ahora es cuando Hablo de más Y me caigo Porque soy así, chavales Soy así La salvadiña La salvadiña, weis Vale Vamos matando enemigos Vamos matando enemigos Vamos a contraatacar Al pavo este Que me está tirando enemigos Vamos a contraatacarle Vamos a matar Pim, pam, pum Bocadillo de atún Con cuidado Ahí Cogemos la banderita Y vamos al siguiente nivel Esto se va a hacer eterno, eh Chavales Sinceramente Llevo 11 minutos de vídeo Pero hasta aquí Hasta que no gane No paro, chavales O hasta que no me maten O no me muera yo solo Porque me caiga Porque soy así de estúpido Vale Vamos ahí Pim, pam, pum Bocadillo de atún Con cuidado Vamos a hacerlo Un poco más interesante No, es que no se puede hacer Más interesante Chao Uff Bueno, sí, venga, va Vamos a hacerlo más interesante Compramos una loot box De esta Me da una estrellita Vamos a aprovechar Para matar enemigos Yo creo que lo interesante Aquí es la estrella, eh Lo interesante puede ser La estrella Para mandar un montonazo De enemigos A los demás Compramos Compramos otra loot box Bien, perfecto Otra estrella Madre mía, chavales Quedan seis, eh Quedan seis Podemos ganar Podemos ganar Podemos ganar, chicos, eh Podemos ganar Uff Madre mía Casi pierdo ahí Uff Madre mía Madre mía Me están mandando un montón de enemigos ahora, eh Me están mandando un montón de enemigos Cógela 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 Cógela, wey Compramos Tenemos estrella Lo más interesante aquí Yo creo que es ir cogiendo la estrella, chavales Porque con la estrella podemos Holy moly Que me han mandado puto Bowser Perdonad Perdonad por las palabrotas, chavales Pero es que Eso no me lo esperaba para nada Holy moly Joder No me esperaba para nada Que me mandasen a Bowser, eh Pero vamos a ver Cómo han llegado a Bowser Si yo estoy intentando llegar Y no puedo Bueno, básicamente es porque He estado en el mismo nivel Veinte veces Por eso Yo creo que básicamente Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, chavales Vamos a sobrevivir Sobrevivir Es la clave Vale, cogemos loot books Tío Deja de darme estrellas Dame otra cosa Por favor Venga, va Las loot books es nada más que dan estrellas, chavales Cogemos loot books ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué ha aparecido eso como si se me estuviese acabando el tiempo? No 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 Bueno, chavales Hemos quedado el quinto No está mal la partida Ojo, que son partidas bastante largas, eh Son partidas bastante largas Si consigues Básicamente, pues Eh Aguantar, sobrevivir Son partidas bastante largas Hemos quedado el quinto en esta batalla De 35 Vamos a ver ¿Qué es esto de batalla especial? Nueva batalla espacial disponible ¿Qué son las batallas especiales? Son conjuntos de niveles Para jugar en un determinado Durante un tiempo limitado Las reglas son similares a las de una batalla de 35 Pero con ciertas condiciones especiales Como por ejemplo Comenzar con 100 monedas Vamos a ver ¿Cómo funciona? Vale Rapidito ¿Vale? Voy a hacer que me maten Si se alarga mucho Voy a hacer que me maten Chavales Pero vamos a ver ¿Cómo funciona esto? Y habrá que ver Si en el futuro van añadiendo más modos De juego Aparte de estos dos Que hay ahora mismo ¿Vale? Y he visto que había un contrarreloj Por ahí ¿Puede ser? Ahora lo vemos Chavales Vamos a ello Vale Empezamos en el castillo Perfectísimo Vale Vamos por ahí Pim Pam Ojo Cuidado Vale Cogemos Estrellita Uf No me fío No me fío Chavales ¿Pero qué es esto? Vamos a ver No hay enemigos No hay enemigos Vale Pues nada No hay enemigos Supongo que será matar a Bowser Digo yo No sé Vamos No tengo ni idea Vale Vale No estoy pillando como funciona esto Chicos Me han matado Me han matado Eh Supongo que después del nivel de Bowser Vas al nivel normal Porque estoy viendo ahí a uno que está en el nivel normal Y pues básicamente es otro modo de juego Hay 35 en este también Pero queda el 13 Bueno Vamos a salir Ya hemos visto como funciona Básicamente empieza en el nivel de Bowser Por lo que he podido ver Supongo que Cada partida será aleatoria Luego tenemos modo de entrenamiento Estadísticas Y opciones Pues nada más chavales Que comentar Eh Bastante Interesante Eh El juego La verdad Me está gustando bastante Lo que he visto Y Nada más chicos Dejad vuestras impresiones Comentarios En la cajita de comentarios Que para eso están Que Sobre qué os parece Este juego La verdad es que es divertido Mola bastante Habrá que ver si Añaden un modo Para jugar Con tus amigos Eh Que creo que no está implementado Todavía Como en el Tetris En el Tetris Si que se puede jugar con amigos Creando un código de partida Nada más por mi parte Chicos y chicas Dejad un gran like Suscribiros si no lo estáis Activad la campanita Para recibir notificaciones De los últimos videos Que vamos subiendo Y si más me despido Adiós Hasta aquí el video de hoy Esperamos que sigáis Compartiendo nuestra Gran pasión Por Nintendo Nos vemos En el siguiente video Oye bro Ya que estás No pues te Me dejas ahí tu like Tu comentario Y Suscríbete Wey Suscríbete ya ¿Quieres que se te interligan? ¿Quieres que se te interligan?